Hoy tuvimos un reto de salvación y eliminación. El último cupo de entrar a la semifinal se jugó con la preparación de pollo apanado y postre a la altura de Masterchef. El ingrediente principal es la avena en hojuelas marí. Ramiro llevó su plato, le resaltaron detalles a mejorar cómo lo fue la presentación del pollo a pesar de que tenía buen sabor. Cristina recibió elogios de los chefs, ya que el pollo estaba en su punto, el emplatado perfecto, y realizó una salsa a punto. Tatán presentó un buen postre, aunque debía mejorar detalles como nivelar los dulces del postre con alguna crema. A Isabela le fue muy mal con su preparación. Iba a realizar un postre, cual no le salió, así que llevó los restos que le quedaron haciendo un desayuno brulette, el cual le resaltaron el buen sabor, pero de textura y presentación muy mal. Finalmente, la salvación se la gana Cristina y sube al balcón con los analfabetas del sabor. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más videos. Hasta pronto.